El evento de inteligencia colectiva no solo pretende generar productos, sino que va más allá de eso. Pretendemos generar una red mundial de gente que está trabajando o que le interesan los temas de empoderamiento democrático a través de la tecnología. Ha habido una convocatoria abierta de proyectos en el que hemos elegido ocho proyectos desde todo el mundo orientados a buscar soluciones y alternativas para nuevos procesos de participación usando las redes, usando nuevas tecnologías que permitan empoderar de manera distribuida a la gente, ya sea en un país, en una ciudad, en una organización. En torno a cada proyecto hay unos ocho o nueve colaboradores que forman un equipo de trabajo que de manera colaborativa van a desarrollar la idea del que ha propuesto el proyecto. Vamos a facilitar aquí con este espacio, con todos los recursos posibles, para que esa colaboración entre todo el equipo pueda convertir esa idea inicial en un prototipo real que sea usable ya. En paralelo al trabajo de los proyectos vamos a tener charlas y talleres en el que los proyectos se van a ir retroalimentando para poder enriquecerse. Hemos invitado a gente que piensa en temas relacionados con la inteligencia colectiva, es decir, cómo usando las redes, usando la computación, usando la colaboración entre personas, se pueden crear sinergias donde se produzcan resultados muy inteligentes o considerados inteligentes y que por lo tanto se puedan proponer soluciones a los problemas sociales e institucionales para que se realice de una manera colaborativa entre mucha gente y no sea una decisión que se toma en un despacho con un grupo de expertos o de políticos. Entonces necesitamos crear esta red de experiencias y de gente que quiere experimentar. ¡Gracias!